muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a dragon ball z attack of the science y en el anterior capítulo ya completamos lo del monte frapple el cual como por sorpresa de nadie el trío de pilaf se fue a robar la miel de hakake pero la podemos recuperar y sin más que decir y llegamos al monte de los cinco elementos para usar la miel y el huevo del y la casca del huevo del pájaro traga fuegos para tapar el humo para así salvar a oksatán sin más que decir que siga la aventura y ahí viene veamos voy a intentar con la técnica para sellar el mar creo que estos bichos, uno de esos bichos tan débiles que se eliminan de los golpes veamos si somos tan afortunados en sellarlo bueno era demasiado pedir nada vamos a defendernos y usar la técnica para sellar el mar y listo voy a ir a curar guardando la partida como apenas y me moví unos centímetros entonces creo que no hace falta usar técnicas el monstruo el monstruo gongyo y listo bien podríamos haber usado la técnica para sellar el mar ya para la próxima voy a intentar otra vez con la técnica para sellar el mar estos murciélagos como que son demasiado débiles y llegamos y así con el huevo del pájaro y la miel en su poder Goku regresó a Kame House allí se reunió con Milk para ir a visitar a Anin en el horno Tome la miel y el huevo impresionante y no has tardado mucho ahora podremos tapar el agujero del horno ¿verdad? no tan rápido chaval me temo que solo hay una posibilidad entre un millón de que eso funcione una entre un millón y si te equivocas seguro que mueres bueno lo voy a intentar de todos modos ¿qué tengo que hacer? si alguien puede hacerlo ese eres tú Goku levantaré un poco la olla tú entras en el horno y tapa el agujero mientras tanto ¿tengo que entrar en el horno? oh va a hacer mucho calor ahí dentro ¿no? empiezo a tener mis dudas bueno para eso está el abanico mágico escucha Goku si lo agitas una vez apartarás las llamas con el viento y podrás pasar sigue ese camino hasta el fondo y podrás tapar el agujero y podrás tapar el agujero será peligroso Goku seguro que quieres arriesgar tu vida y conseguimos el abanico mágico estoy listo para intentarlo Goku hay llamas por todo el horno y el agujero debe debe de estar muy hondo entendido iré lo más lejos que pueda pues adelante Goku no hay un instante que perder y ahí vamos y entramos por si las moscas voy a ponerme las botas frías como que así creo que tendré que acercarme al juego y así automáticamente usará el abanico mágico menos mal que me puse las botas frías o si no no lo me daría daño al pasar wow y esos espíritus ahorita que voy a mirar todavía me falta me falta puntos de mi habilidad sigamos no 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 de aquí no puedes pasar tendremos que resolverlo luchando y nos enfrentamos a un espíritu de fuego la llama del horno si acerté la guardia activa atacar copia y mir Mount tan quien y punto se pieno tú tras al guilo pianto v sus ab swoon él 마음에 Ah, me acabo de dar cuenta que se me había obligado usar el magnite perfecto para así acertar todos los golpes de Yamcha, este ataque así está al 100% como lo habrán notado. Vamos a usar el movimiento perfecto, así acertar todos los golpes, Krillin por otra parte no tiene técnicas de bufeo ni nada por el estilo, apenas tiene una vengada solar que le ensegue al oponente pero nada, no lo suelo utilizar a menudo Ups, me quiebote botón Aquí están, los oxigam Veamos, alcanzaremos a hacer un combo de P Otsenshihan, este hará su técnica definitiva No, vamos a borrar Derecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Llegó el momento! ¡Ah! ¡Claro! ¡Se nos acabó el ki! Bueno Tocará Entonces El golpe de globo grulla A ver si con eso acabamos con este Con el La llama del horno Esa técnica del Triradio Como que Sacrificarlo en la salud Como lo habrán notado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con eso acabamos con la llama No pude hacer el golpe de terrícola Pero le ganamos al fin y al cabo Ya todos ya están casi a la par de Goku Rayos, ¿Quién narices eres tú? Obstáculo eliminado Caray, ¿Dónde de antres está? Ah, ya lo veo Con eso debería bastar Será mejor que vuelva antes de que me queme Goku, Goku, me alegro que lo hayas logrado Ya te daba por muerto Con esto bastará para apagar el fuego del castillo, ¿Verdad? Eso espero Gracias Goku Perdona por las molestias, Milk Como supervisora del horno Me disculpo formalmente Gracias a sus valientes esfuerzos Goku apagó el fuego del castillo del Oxatan Así, Goku y Milk Pudieron celebrar su boda Atención Atención todos Gracias por venir A mi boda Oh, que contenta estoy Vaya Milk, estás guapísima De hecho, estás tan guapa como tu madre Gracias otra vez por el vestido de boda, papá Nunca olvidaré este día Cuida de ella por mí, Goku Claro La ceremonia ha terminado ¿Qué les aguarda a Goku y a Milk? Felicidad Oh ¿Queréis que os adivine el futuro? Hoy, 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 hoy Veamos Ah Oh, eso es todo un problema En el anime como que no nos mostró tanto para así evitar spoilers Y así, la historia avanza 5 años Y, bueno, sé que fue corto, pero lo vamos a dejar por ahí Si les gustó, no duden en darle un like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no, compartir el video con mis amigos Eso es todo amigos Aquí, Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego